Mis mejores momentos Cristo los paso contigo A tu lado estoy contento Pues eres mi gran amigo El dolor que es Y la muerte que me da Si mi Cristo a tu lado Todo eso se va Mis mejores momentos Son cuando oro Al sentir tus lindas manos Enjugando así mi rostro El dolor que es Y la muerte que me da Si mi Cristo a tu lado Todo se va Y si la muerte llegara Que me importará Si en sus brazos un día Me despertará Y con Él en su morada La vida que me da La vida que me da El dolor que es Y la muerte que me da Si mi Cristo a tu lado Todo eso se va Si mi Cristo a tu lado Todo eso se va Altyazı M.K. 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 M.K.